Yo perdí a mis padres Pero ese dolor Me ha convertido en quien soy Me he pasado la vida Tratando de corregir los errores del pasado Como si combatir el crimen Fuera devolverme a mis padres Pero tú lo has hecho No me imagino cómo fue para ti Te quiero, Miko Te quedaste sin padre y sin madre el mismo día ¡Barry! ¡Llama a una ambulancia! ¡Vamos! He retrocedido en el tiempo para salvar a mis padres Pero en vez de eso Me he cargado por completo el universo Si retrocedieras y cambiaras el pasado Este mundo debe morir Cambiarías el futuro ¿Sabes qué significa este símbolo? Significa esperanza, ¿no? Os ayudaré a luchar contra Zodt ¿Queréis hacer locuras? Pues hagamos locuras Tengo que deshacer lo que he hecho Nuestras cicatrices nos hacen ser ¿Quiénes somos? No podemos volver atrás para arreglar nada No dejes que tu tragedia te defina ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? Hagamos lo que hagamos No podemos arreglarlo ¡No! ¡Nadie tiene que morir! Lleváis paracaídas ¡Y el tuyo! ¡No!